Bien, me presento, soy Jesucristo, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra, perdonen. Bien, como ven no he sido capaz de dejar el tabaco. He de decir que ayer casi metí la pata con mi mujer y con mi hijo, pero que no la he metido, ni la voy a meter la pata hasta mi vuelta a casa, no voy a meter la pata más veces. De hecho, estuve a punto, pero no metí la pata porque pensé en mi mujer, en mi hijo y en toda la familia. Que siempre que me levanto y veo las luces por los dioses, digo, bien, vamos, bien. Que bajan las luces, digo, van jodidamente mal sus vidas, de acuerdo. Que suben las luces por los dioses, pues mejoran sus vidas. Que bajan las luces por los dioses, a la puta mierda la tierra, así de claro. Bien, los días están marcados para 29-30 de agosto, pero ¿qué sucede? Que sé que va a pasar lo mismo que en Tenerife, Mallorca, Burgos, la Nájana va cerrada, la Barranca. Va a pasar exactamente lo mismo que en esas 12 ocasiones, esta va a ser la 13ª. De acuerdo, la vida es así y así será, pero la tierra la voy a destruir de todas formas y maneras. No se van a quedar aquí de rositas, algunas y algunos de ustedes, no. Tengan en cuenta que cuando me salga a mí de las pelotas, la tierra será un planeta menos. Y contar con un planeta menos tampoco pasa nada. Bueno, hay niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y mayores, pero tampoco es problema, no pasa absolutamente nada. Un planeta menos, teniendo todos los planetas que tenemos, pues un planeta menos no hay problema. Bien, el día está marcado para 29-30 de agosto. Si lo están viendo, bien, si no, no hay problema, porque de todo puede suceder en la viña de mi padre. De acuerdo, sigo siendo manipulado, lo sé a ciencia cierta, por eso digo que 29-30 de agosto va a suceder lo mismo que en Tenerife, Mallorca, Burgos, Lanaja, La Barranca, Navaspergada, Valdecotos, etcétera, etcétera. De acuerdo, pero bueno, yo voy a ser cauteloso y voy a esperar hasta el 29-30 de agosto. Si en esta ocasión es manipulado, el 30 de agosto desaparecerá la tierra, porque yo me piro de igual forma y manera. El 30 de agosto yo me voy, o con ustedes o sin ustedes, pero me voy y destruyo la tierra. Con ustedes ya saben, 29-30 de agosto. ¿Por qué de vez en cuando mi mal comportamiento? Eso es como un niño pequeño que patalea porque se quiere ir a casa de una puñetera vez por todas. Por eso, mi mal comportamiento, por el cual soy castigado todos los días que me comporto mal, me castigan. Hoy me han dejado hacer el castigo a mi antojo, quiere decir que voy a hacer series de flexiones, de bíceps y tríceps aquí en el cuarto, hasta caer prácticamente desmayado, porque hoy no me pueden entrenar ni los patitos ni los caballos, porque hacen mucho calor. Y si me castigan con todo este calor que hace, pues me medio matan ahí en el parque de París o en las matas, ¿de acuerdo? Por eso mi padre, por me ha dejado hacerlo aquí en la habitación, fresquito y tal. Bien, mi padre se cogió un mosqueo por ver yo pornografía que ha fundido la luz del cuarto este. Como ven, ya no hay luz. Ha fundido la luz para que yo no vea pornografía en el cuarto. Bien. Pues respeto a mi madre María y a papá y a mi mujer y a mi hijo. Bien. He demostrado que me comunico con toda la naturaleza, ya sean patitos, palomas, hurracas, caballos, lobos, águilas, buitres. Lo he demostrado y lo he dejado más que demostrado. ¿De acuerdo? Ahora solo queda una demostración. Y es la ejecución de la tierra. Es lo único que me queda ya por demostrar. Ejecutar la tierra a muerte. ¿De acuerdo? Por lo cual, 29, 30 de agosto. Ya saben día, lugar y hora y lo que tienen que llevar. Si no están viendo, no se preocupen porque el final de la tierra va a llegar igualmente. Tengo que ser claro, ¿eh? ¿Y por qué este empeño en acabar con la tierra? Los nazis me quieren muerto porque yo quiero muerta la tierra. Ese es el dilema. ¿De acuerdo? Los nazis me quieren muerto, yo quiero la tierra muerta. En cuanto el origen se vaya, la tierra se va a tomar por el culo. Es decir, va a ser destruida. Ya saben, 29, 30 de agosto, los días, el día que tienen que estar, lo que tienen que llevar, ya lo saben. ¿Hasta ese día voy a luchar por capitán general? Pues sí, por ejemplo, ¿no? Lucharemos por capitán general. ¿Aun sabiendo que voy a destruir la tierra? De acuerdo, vuelvo a decir, tenía dos opciones, una ser capitán general, dos, destruir la tierra. Por la que más me estoy centrando es por la segunda, destruir la tierra. En ustedes está que la destruya o no. Depende de las luces que se den por los dioses, tanto por María como por Dios, y como por mí que estoy en representación de ambos. Vamos a ejecutar a la tierra a muerte, lo cual no es ningún juego. ¿De acuerdo? Creo que me he expresado clara y correctamente, 29, 30 de agosto, ya saben día, lugar y hora, y si pasa lo mismo que en Mallorca, esta vez no va a pasar lo mismo. Ya saben día, lugar y hora, y también saben que no va a suceder lo mismo que en Mallorca, Tenerife, Burgos, La Naja, La Barranca, Navacerrada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente, ya saben día, lugar y hora, 29, 30 de agosto. Nos queda exactamente un mes y doce días para destruir la tierra. No tengo nada más que decir. Muy amables, muchas gracias, capitán Jesús, guerrero de Dios. Gracias, nacional e internacionalmente hablando, gracias. Gracias. Gracias.